...de cambios positivos... Finalmente, quiero que le envíe un mensaje al ministro de la Juventud, Carlos Valdés, que está haciendo un gran trabajo con los barrios, con los barrios. Yo quisiera que el Ministerio de Deportes y el Ministerio de la Juventud hagan ese acoplamiento y también a que la Romana podamos recibir todos esos beneficios. Lamento decirte que ya no me fui adelante, ya estuvimos juntos por el Ministerio de Deportes, ya empezamos a articular esfuerzos, ya yo me le puse la orden ahí también y voy a ser un propulsor, voy a empujar. Ese es el trabajo que está haciendo Carlos en todo el país, en los barrios, con B de Barrio. Apoyo el trabajo que está haciendo Carlos Valdés y apoyo al Ministerio de la Juventud. Tiene a dos titanes... ...el jefe de la Vega, apoyada, Romana, una bulla... ¡Bien! Con el ápico en centro. Tiene a dos damas aquí, una gobernadora actual y es gobernadora, que son pilares de la Juventud, de la Juventud, de la Ciudad Romana, que han aportado mucho deporte. Recién, nosotros la funcionamos, que con ella doy usted puede tener un gran apoyo para que esta provincia reinasta nuevamente en el deporte. Estoy de acuerdo contigo, voy a hacer que me metan en el medio para que... Me metan en el medio para que trabajemos juntos por la Juventud. Muchas gracias, ministro. Así que, un placer. Un aplauso, aplauso. Una foto.